Vámonos 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 Retiramos ¿Vámonos? Retiramos NoES Sobre el terreno sin avanzar Pineda mentira Diparтрgame ¡Relevo! Bueno, ¿se queda? ¡Aquí! 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 ¡Esta levantaba ahí por la Armandela de la Veracruz para que tenga una buena estación de penitencia! ¡Está por igual, valiente! ¡Los puertos se han cojado en el suelo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Poco a poco, un pasito, ¿vale? Vamos a esperar a la marchita Vamos a esperar a la marchita ¡Vamos esperando la marchita! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!